Yo espero dar buenas noticias. Dentro de poco estamos trabajando, como digo, intensamente, de forma muy coordinada con los gobiernos autonómicos y con los sindicatos para darle una salida industrial a algunas de las plantas que lamentablemente nos han dicho que cierran y estamos buscando inversores alternativos. Yo creo, como digo, habrá buenas noticias en los próximos días y bajo esa responsabilidad y esa coordinación. También hablando con las empresas, algunas efectivamente nos manifiestan el momento complicado desde el punto de vista de la globalización, pero son fenómenos que tenemos que atender y que tenemos que buscar una salida industrial para que no se convierta en algo normal, sino que sea una excepcionalidad y que España recupere el pulso que debería tener en estos momentos en los mercados internacionales.